No somos padres aquellos los que vemos Que ser los hijos que Dios nos regaló Pero más tarde seremos viejos tristes Cuando se marchen y digan adiós Así es la vida nacer para morirse Así es la vida crecer para volar Cuantos viejitos se encuentran solititos Acompañados de su triste soledad Que Dios bendiga a los hijos y a los padres Le dan cariño y lo saben respetar Que Dios bendiga a los hijos que regresan Que por sus padres su vida quieren dar Un padre solo decía tengo a mis hijos Viven con lujo, con dinero y con poder Mayo camino pidiendo por las calles Pues se olvidaron quien pidió de su niñez Son padres tristes aquellos viejecitos Que llegan solos hasta el día de su veje Así es la vida entregarle todo a un hijo Sin la esperanza de cobrarle alguna vez Que Dios bendiga a los hijos y a los padres Le dan cariño y lo saben respetar Que Dios bendiga a los hijos que regresan Que por sus padres su vida quieren dar Que Dios bendiga a los hijos que regresan 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 Que Dios bendiga a los hijos que regresan